Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les daré a conocer el calendario de la jornada 4 de la liga pro 2020 segunda etapa antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subimos un nuevo video y bien ahora si empecemos el primer compromiso que abre esta fecha 4 de la liga pro segunda etapa será el partido entre deportivo cuenca versus el nacional partidos jugarse el día viernes 30 de octubre en el estadio alejandro serrano aguilar a partir de las 19 horas el segundo partido de esta fecha será el compromiso entre muchurruna versus técnico universitario partidos jugarse el día sábado 31 de octubre en el estadio bellavista diambata a partir de las 13 horas con 15 el tercer compromiso de esta fecha será el partido entre del fin versus liga deportiva universitaria de porto viejo partidos jugarse el día sábado 31 de octubre en el estadio jocay de manta a partir de las 15 horas con 30 en el cuarto compromiso de esta fecha 4 de la liga pro segunda etapa tendremos el compromiso entre universidad católica versus independiente del valle partidos jugarse el día sábado 31 de octubre en el estadio olímpico atahualpa a partir de las 18 horas en el quinto compromiso de esta fecha tendremos el partido entre orense versus centro deportivo olmedo partidos jugarse el día domingo 1 de noviembre en el estadio 9 de mayo de machal a partir de las 13 horas en el sexto compromiso de esta fecha tendremos el partido entre sociedad deportiva augas versus el club sport y melé partidos jugarse el día domingo 1 de noviembre en el estadio gonzalo pozo ripalda a partir de las 15 horas con 30 en el séptimo partido de esta fecha tendremos el compromiso entre barcelona versus liga deportiva universitaria de quito partidos jugarse el día domingo 1 de noviembre en el estadio monumental a partir de las 18 horas y el último compromiso que cierra esta fecha 4 de la liga pro segunda etapa tendremos el partido entre macará versus guayaquil city partidos jugarse el día lunes 2 de noviembre en el estadio bellavista de ambato a partir de las 18 horas con 30 y bien amigos como ves esta jornada 4 de la liga pro coméntame cuál crees que será el compromiso de la fecha de esta jornada te estaré leyendo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos y y y y y y y